y yo lo que tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo de forma y como lo estarán viendo en el título del vídeo y como siempre pues es habitual en mi canal en cada actualización y hablando de esta actualización pues hay que mencionar que esta actualización vino vino fuerte por todos los poderes que han metido no todo esto que es el poder de iron man el de shihol el de thor que ya los vamos a poder usar y no solamente van a ser con estos personajes me parece algo bastante padre tenemos que ir a conseguir los dos de iron man en donde está la nueva locación que es donde industrias stars pero realmente yo creo que los otros poderes pues igual te van a salir a la teoría como lo hacías con las máquinas estas de dispararle bueno los baja los drones estos que salían y te tiraban la cajita y bueno sale un poder aleatorio entonces eso viene bastante bien yo creo que en cómo va a ser el juego yo creo que va a ser un poco molesto que cada uno tenga estos poderes porque obviamente no es como que te avisen para cubrirte digamos el lector que te lanza rayos directamente pues igual yo creo que nos tendremos cubrir esta vez el techo lo que sea la construcción no tengo ni idea de cómo cómo vaya estarla la jugabilidad en estos momentos pero sí que sí ahorita hace algunas cosas que vienen bastante bien como las misiones secretas estas misiones ya saben que son lo mejor para ayudarnos a subir de nivel y sobre todo llegar a este nivel 220 que todos quieren llegar porque pues obviamente se desbloqueaba volviendo a su máximo colores o no sé estilos lo que tengan pero bueno en fin después de todo esto también quiero decir que trajo algunos skin pero no sé a mí no me gustaron del todo ya que ustedes y van a poder cambiar de color de cabello de color de forma de ojos nada de ojos estilos de ojos no sé cómo decirlo pero bueno para poderlo y cambiarle de varias cositas ahí que obviamente van a estar en la tienda no desconozco qué día a lo mejor esté este mismo día no lo sé es el símbolo ahorita está la vean está la otra tienda está cargando y bueno a mí no ya que está el paquete de reflexiones oscuras este no lo había visto pero bueno la tienda de forma en cambio para algunos para mí se quedó igual al parecer no sabía cómo se iba a ver pero bueno les voy a poner una imagen de cómo cómo se estaba viendo no para todo esto ahora sí vamos en este vídeo les voy a mostrar dónde se encuentra las misiones secretas de que están actualmente activas y la del cofre no el trofeo de wolverine que es uno que igual está como que secreto y que obviamente pues muchos no saben entonces vamos a ello y bueno amigos justamente he estado llegando a la misión secreta que es bastante sencilla solamente hay que llegar aquí donde se encuentran como y pues obviamente no estará dando porque 25 mil o 20 mil 25 mil experiencia y apareció el explotó éste fue un atentado que fue que fue esto por ejemplo toda la nada bueno justamente llegamos aquí y bueno los nuevos salieron y no sé por qué aquí pero pues aquí están y al parecer pues nos están dando 25 mil experiencia pero también encontramos otro desafío secreto que a por ciento se me olvidó decir la ubicación que está justamente atrás del campo calicne y aquí está en este en esta mera puntita ya se dieron cuenta para que ustedes vengan no están las piedras y bueno amigos ya llegando al siguiente desafío secreto que no había dado cuenta de los visitas de los desafíos locales estaríamos bajando justamente por aquí donde estaba la gruta antes que todo quedó inundado y justamente al lado de ciudad comercio y acá tendríamos el otro desafío como verán ahí hay un gnomo que justamente está viendo un letrero y es como bueno hace referencia a un evento nuevo que va a ver entonces ya lo vieron el evento del año ya otro este medio 20 mil experiencia por eso no recordar si el otro era 25 mil y luego 20 mil y vean yo le estoy mostrando este orden para que ustedes puedan hacer el anterior desafío secreto este desafío yo como siempre lo estoy haciendo en refriega y pues obviamente el orden es porque justamente allá abajo donde ven a esa gente que está allá se encuentra el trofeo de wolverine así que pues es un pan comido porque realmente está súper cerca y es fácil es que lo agarren así que justamente bajamos por aquí y aquí dentro justamente no sé por qué se construyó si la granada no le hacen daño a él pero bueno aquí está el trofeo y ya lo tendremos equipado como mochila realmente está bastante padre me gusta el diseño pero no creo usarlo en una esquina quien sabe todo depende de que vaya a pasar y bueno amigos realmente esta actualización trajo bastantes cosas padres que obviamente puedo sacar un montón de vídeos de todo esto y si ustedes quieren contenido más constante pues haría el esfuerzo para que esto sea así yo creo que empezaré volver bueno volveré a transmitir en tweets para que de ahí agarren los clips o cosas así partidas buenas si es que hay que las pueda pues obviamente que ahora sí hay que editar y para que la traiga aquí al canal como para que ustedes estén pues bueno tengan más contenido en el canal ya que normalmente yo traigo contenido cada actualización que solamente es de rápido realmente no es como de que algo me profundizó en los en los poderes lo que hacen cómo se juega todo eso realmente no estoy mucho ahí pero pues puedo traerlo al canal de igual forma para que ustedes pues obviamente vean qué tal están estas estas habilidades y bueno pues hay ustedes las busquen para para jugarla entonces yo creo que realmente pues en este canal se van a venir cosas un poco más padres si ustedes obviamente les ayudó este vídeo les agradecería con un buen like y sobre todo que lo compartan con nuestros amigos para que se enteren de estos desafíos secretos bueno sin más que decir eso sería todo y nos vemos hasta la próxima o no 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 Gracias.